Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca LG el modelo es el Rebel 4, es de la compañía TrackFone, para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de bajar volumen enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar pero cuando se ve el logotipo de LG vamos a soltar el botón de encendido y lo vamos a volver a presionar sin soltar rápidamente soltamos encendido y lo volvemos a presionar sin soltar listo, nos va a presionar este pequeño menú con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido aquí bajamos nuevamente a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, de esta forma se hace el hard reset o borrado general en nuestro teléfono bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima